Bueno, pues en este momento del programa en Canal 9 al día tenemos que coger el volante del carnaval, coger un poquito ese volante que nos viene por delante porque son muchas cosas, los disfraces, el maquillaje, el diseño, el acompañamiento y bueno, pues es lo que nos viene por delante muy fuerte y por ello tenemos que dejarnos asesorar de las personas que mejor saben a la hora de darnos los consejos necesarios para estar perfectos en estos días tan bonitos como es el carnaval. Tanto para los más pequeños que parece que siempre el carnaval es un poquito para ellos, pero también para los mayores que también nos gusta. Y bueno, en este caso, pues claro, tenemos que hablar de maquillaje, tenemos que hablar de estética y por ello nos acompaña también esta semana Juliana Morelli. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantada. Muchas gracias también por estar con nosotros también hoy aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, pues como decía, nos viene por delante un carnaval. Le decía coger el volante porque, claro, después de tantos años de parón con el carnaval, el volver ya con toda la normalidad es que nos viene casi el coche por encima, ¿verdad? Mira qué bien, mira qué bien. O mejor así, mejor que en casas cerrados, ¿no? Vamos a disfrutar. Y bueno, para disfrutar, hoy lo que vamos a contarles a la audiencia, sobre todo, es unos pequeños consejitos de cómo tienen que aprovechar al máximo el maquillaje en casa y también, bueno, pues luego veremos un caso de una modelo que tenemos espectacular. La más bonita. La más guapa que ha venido además y de cómo en apenas dos minutos papás y mamás pueden maquillar también a los pequeños, ¿verdad? Bueno, mi intención es poder proporcionar consejos para que la gente sola se pueda hacer en su casa. Entonces, que a los mayores yo diría que, bueno, que se puede hacer con toda libertad que se puede. Que cuanto más colorina hay, principalmente en Brasil, cuanto más brillo, cuanto más glitter, pues más interesante te quedas. Y he hecho las dos maquillajes y en el vídeo vas a ver con maquillajes súper sencillas que valen súper poco y son a base de agua. Entonces, que no tienes problemas con alergias y ni nada de eso. La misma maquillaje que he hecho en mí, he hecho, por ejemplo, en la blanca. Entonces, que no hay que tener muchas cosas especiales para que te logres un buen trabajo. Y yo te diría, postos sin las colores. Bueno, importante, el tema de los colores, pero importante, sobre todo, limpiar bien. Bueno, antes y después, a ver, por más que es una maquillaje a base de agua, pues antes y después de la maquillaje es muy importante que te limpies la cara muy bien. Con un ágel de limpieza, con un demaquilante luego después. Porque, bueno, la suciedad que te queda en la piel luego a lo largo de lo tiempo te va a traer muchos más problemas. Entonces, que te limpia primero la piel, te hace tu maquillaje normal y corriente con tu base, tu polvo. Y una de las primeras dicas o consejos es que te echen mucho polvo abajo de los ojos antes de empezar. Bueno, lo que es la sombra. Es importante tener una buena capa de polvo. Una buena capa porque todo lo que te echa no vas a calir y luego te pega. Lo que pasa es que la base es a base de oil. Entonces, si no te echa mucho polvo, luego cuando te cale de aquí a aquí, pues te mancha. Entonces, para que no te hagas dos veces o tres veces el mismo trabajo de limpiar la parte de abajo del ojo, pues te echa mucho polvo y te hace lo que quieras. Y luego con una brocha muy gruesa ya te lo quita todo y ya estás lista. Importante también las brochas. Pues sí, mucho. Bueno, en el vídeo vas a ver todas las brochas. Hay unas que son más compactas para estirar más la base, unas más pequeñitas para hacer el esfumado. Y cuanto más colorín, menor la brocha. Porque si no, no tiene espacio suficiente para hacer el difuminado. Cuanto menos colores, más ancha la brocha. Yo digo que es esto. Y luego hay de la pegatina que se pone aquí. Consejo importante para los que nos están viendo, ¿verdad? Pues sí, bueno, a veces para hacerte en casa sola es difícil meter de un lado la misma que la otra. Entonces, que bueno, te coges una tirita y te lo pegas a los dos lados como pintar una pared, que me ha dicho. Y luego te lo hace toda la maquillaje y te lo quita y ya lo tienes los dos iguales. Que creo que es la mayor pregunta que siempre me lo hace. Pero cómo hace los dos lados y quedar igual. Que quede totalmente simétrico, ¿verdad? Que simétrico, bueno, que con muchos colores. No necesariamente las colores en el mismo sitio, pero que tu cara te quede un poco simétrica veo que sea mejor. Como veíamos también dentro del vídeo, claro, lo bonito que tiene también el carnaval es que los diseños muchas veces, unos son simétricos, otros totalmente diferentes, ¿verdad? Pero si la propuesta es que hay que ser simétrico, hay que ser simétrico. Si hay que ser, bueno, orgánico, que se lo sea orgánico. A mí me encanta, por ejemplo, solo un lado. ¿Sabes? Me encanta maquiarme de súper colorín de un lado y el otro súper normal. Que también me da una cosa que me gusta. Y bueno, esto es lo que estábamos viendo en ese primer vídeo. Pero tenemos que hablar también de lo que tenemos aquí. Pero he hecho con la misma cosa, ¿eh? Con la misma. Y ya te lo digo, que es una maquillaje que, bueno, se lo compran muy fácil y es a base de agua. Entonces, que es muy sencilla de aplicación, tanto para los mayores como para hacer principalmente los chicos. Y en el segundo vídeo vas a ver que he hecho en una niña. Y los niños no se paran. Es que, vamos, estás dibujando y el niño no para. Imagino, bueno, hacer en casa de mi propio hijo. Digo, y hijo, para. Entonces, que con esta aplicación es mucho más sencilla. Sobre todo por si hay que corregir en un momento que se nos ha ido, ¿verdad? Y ya está. Y si no fue, pues una toalita te lo pasas, que como es a base de agua, te limpias y ya está. Y es importante también el tema de la limpieza después, ¿verdad? Como decíamos antes. El niño es peor todavía. Los niños es peor. Y luego una ducha. Con bastante jabón y ya lo salerá todo. Y ya de momento ya sale todo, ¿verdad? Ya sale todo. Ya por lo menos cuando tengan que ir el lunes a la escuela que no tengamos el problema de que vayan. Bueno, también mi hijo iba a encantar, ¿eh? Llegar en la clase así. Te digo que los amigos iban a flipar. Oye, te va a preguntar. ¿Es fácil de aplicar? ¿Es fácil de limpiar? Pero, por ejemplo, para la hora de hacer los diseños también es fácil y rápido. Muy rápido. Bueno, en el vídeo ves que he hecho en dos minutos. Es muy fácil. Muy fácil. Te hace lo que quiera, dibuja lo que quieras y ya está. Es muy fácil. Y variedad de colores que vemos que tenemos. Todas las colores. Todas, todas. Además, lo bueno que tiene también Juliana al carnaval es que podemos jugar mucho con los colores. A ver, no tienes una cosa que se puede y yo que no se puede. En el carnaval se puede todo. Desde que se... Bueno, a mí, muy colorín y con mucho brillo. Yo digo que esta es la tendencia. Bueno, ahí en Brasil, esta semana ya es carnaval. Estamos una semana antes. Y estaba mirando, bueno, la gente toda colorín y con mucha fiesta. Al final son tres años sin carnaval. En una tierra sin carnaval, pues vamos. La gente, el Brasil ya está parado. Una semana nadie trabaja, nadie nada. Ahora, solo disfrutar. Oye, te iba a preguntar también. Como hemos visto también con los mayores, algún truquito con el tema de las tiras. Para los pequeños, para que estén más tranquilos a la hora de eso. Un té de mazanilla. Un té de mazanilla. Lo sé que no, no. Que no, que la ilusión que hace a ellos, pues se queda muy paradito. Por eso que indico que sea una cosa de fácil aplicación. Hay otros que necesitan una brocha y un poco de agua, pues es más difícil. Así lo veo muy fácil y muy rápido en hacerlo. Mi consejo sería, pues, en pintura que tenga esta facilidad. Y te quería preguntar también, por ejemplo, en el caso de que hemos visto también a nuestro modelo, que ahora pasará por aquí con nosotros, a la hora de aplicar, ¿la dirección es fundamental hacia adentro, hacia afuera? Nada, nada. Y bueno, y si lo ves, por ejemplo, he echado una estrellita, pero la difumo súper fácil. Entonces, que la dirección tampoco importa. Que es una pintura muy fácil de manejar, muy fácil. No importa. Pues, Liliana, yo creo que lo mejor ahora es presentar a toda nuestra audiencia, a nuestra gran modelo, que es Blanca, ¿verdad? Y que le voy a decir que pase por aquí con nosotros. Blanca. Hola, Blanca. ¿Qué tal? Bienvenida. Y, oye, mira, tenemos ahí a la cámara que se quiere. ¿Cómo hace el gatito? Podemos saludar. ¿Y así? Ah, saludar así como una gata. ¿Y el gatito? ¡Miau! Oye, Blanca, ¿te ha gustado mucho el maquillaje? Sí. ¿Sí? ¿Vas a disfrutar mucho del carnaval? Bueno, la tenemos encantadísima, ¿eh? Pues, sí, mira, no sé si va a quitar este maquillaje hoy. Creo que vas a dormir así, ¿no, Blanca? Bueno, y la verdad que es que, bueno, pues, tener también modelos, modelos como Blanca, también es fundamental, pues, para, sobre todo, mostrar a los papás y a las mamás la facilidad, ¿verdad? Que es posible hacer sola, en casa, con una niña súper activa y es súper tranquilo de hacer. Les hace mucha ilusión. ¿Te gusta, Blanquita? Oye, pues, Blanca, muchísimas gracias también, ¿eh? Dile gracias. Gracias. Y, oye, Juliana, lo mismo. Muchísimas gracias también por estos buenos consejos que esperemos que en casa, pues, hayan tomado también buena cuenta y que, bueno, pues, este carnaval, pues, ya lo podamos disfrutar. Pues, sí, disfrutas mucho. Te vemos dentro poquito, ¿vale? Pues, sí, venga, hasta la próxima semana. Y, bueno, a ustedes también. Muchas gracias por estar con nosotros en Canal 9 al Día. En 7 días estamos de vuelta con este programa. Les dejamos con el resto de la programación. Muchas gracias. 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 Gracias.